¿Cómo se ha convertido en una referencia de sensatez, de equilibrio y de cordura? Un árbitro, como dijo hace un rato nuestro amigo Jorge Fernández Díaz. Y desde esa condición que Jorge tiene, se ha vuelto para mí, por lo menos y creo que para muchos de nosotros los periodistas, en una referencia que nos interroga todos los días, particularmente a los que estamos cada mañana, en el frente del debate público muy apasionado. Por lo tanto, pienso en vos todas las mañanas. Jorge es como un... Yo te escucho. Yo le conté hace poco a Jorge que le he contado muchas cosas, pero le he contado una vez que cuando yo voy a la radio de la mañana, mientras le veo los diarios, que son como las 5 y pico, miro los departamentos que están casi todos oscuros y empiezo a mirar cómo las personas empiezan a prender las luces a las 5 y media de la mañana. Y pienso muchas veces en qué es lo que está pasando con esa gente, qué es lo que piensa, qué es lo que quieren escuchar. Y le he sumado a ese pensamiento que me ocurre todas las mañanas, pensan en Jorge. Y esto es cierto. Porque Jorge es efectivamente una referencia para nosotros, para mí particularmente, yo lo he tomado de esa manera. Y muchas veces pienso, qué diría Jorge de tal tema, o qué diría Jorge de lo que estoy diciendo. Las críticas de Jorge, en mi caso, han sido muy útiles, aprendí mucho de él. Y siempre recuerdo de sus artículos, que son muchos y que están compilados en este maravilloso libro, una frase muy útil, que ha sido muy útil para mí, y creo que debiera ser muy útil para todos los protagonistas de la Argentina, que dice que no hay que confundir los pronósticos con los deseos. Jorge ha jugado además en la Argentina un papel crucial en la defensa de la libertad de expresión. Lo ha hecho en todos los casos, lo ha hecho con gente que no piensa como él, lo ha hecho especialmente conmigo, cosa que por supuesto siempre yo agradezco mucho. Y también hay que decir que a una persona le debemos, en algún sentido, que Jorge esté aquí con vida, digamos. Es una persona con un sentido enorme de la valentía, no sé si de la eficacia, pero sí de la valentía, que fue la persona que lo rescató a Jorge en aquellos años cuando lo perseguían y lo metió, entiendo yo, en el bobol de su auto, pero se equivocó de embajada. Cuando lo fue a llevar a la embajada, donde había que exiliarlo, pues lo llevó a otra. Ahora, aún así, la valentía de Alberto Cormilló, que nos acompaña esta noche, tiene mucha relación con lo que Jorge Fontevich, que sin duda es hoy. Así que a lo que a mí respecta, Jorge, muchas gracias, y muchas gracias personalmente por tenerme siempre en cuenta. Gracias. Bueno, yo elegí hablar del populismo. Esperen que se me mezclaron los... se me mezcló el discurso. ¿Papelones? Bueno, gracias. Gracias, Jorge. Para aquellos que hemos tenido una visión crítica del proceso populista de Argentina en estos años, ha llegado el momento, creo yo, de preguntarnos si los Kirchner son la causa o son la consecuencia. ¿Es el populismo vigente en la Argentina de hoy una derivación de la ideología de los Kirchner o de un fenómeno mucho más complejo que una ideología que yo entiendo no está presente en la mente de los gobernantes argentinos actuales? ¿No se deberá a la debilidad de los procesos políticos de Argentina a partir de un determinado momento? Se repite muchísimo, y se lo da casi por sentado, que el sistema político argentino voló por los aires en 2001 como consecuencia de la crisis. La crisis, entre las cosas que produjo, produjo el final de un sistema político. Y yo pensaba que no habrá sido el revés, no habrá sido que como consecuencia de que había un problema muy serio en el sistema político argentino previo a la crisis, finalmente ocurrió lo que ocurrió en 2001, cuyas derivaciones, derivaciones, concluyeron efectivamente en este proceso populista. El sistema político argentino por el 2001 venía asignado por un problema de fragmentación muy serio. Probablemente originado, creo yo, en el Pacto de Olivos, el Pacto de Olivos produjo, si miramos del Pacto de Olivos para acá, que las grandes batallas de la política dejaron de ocurrir entre los partidos para ocurrir dentro de los partidos. Y este fenómeno tan particular que arrancó con la controversia Menem, Cavallo, Dualde, que derivó en el gobierno de De la Rúa, un De la Rúa que también tenía una controversia no resuelta con el expresidente Alfonsín, y en todo caso él convivía con este problema de la debilidad, así que él era el presidente pero no era el dueño del poder, ¿no es cierto? Bueno, este fenómeno que tiene muy poco de ideológico, a mí me parece que ha asignado a la Argentina, es decir, el problema de la fragmentación de la política, la falta de acuerdos, la falta de liderazgos, ha sido muy relevante en este camino hacia el populismo. Si nosotros miramos aquellos procesos, vamos a encontrar que solo dos veces la Argentina tuvo, generó, digamos, esto obviamente con independencia del resultado de sus gobiernos, dos procesos de liderazgos básicos, el de Alfonsín y el de Menem. El de Alfonsín como consecuencia de factores históricos y obviamente del papel que él jugaba por supuesto en su partido, el radicalismo, y en el caso del expresidente Menem, obviamente como consecuencia de la única vez en la historia que ocurrió una interna partidaria relevante, que fue al final de los 80 la interna entre la renovación peronista y el menemismo. Esos dos procesos generaron dos líderes políticos que repito que con independencia de todos sus gobiernos, aciertos y errores obviamente, no han estado signados por el problema de la debilidad, no han estado signados por el problema de la gobernabilidad, se los puede responsabilizar de muchos problemas, pero estamos claros que en aquellos años no había los problemas que hubo posteriormente al pacto de olivos con la gobernabilidad y con la debilidad en la Argentina. A partir de este proceso, de estas dos excepciones, digamos, lo que sigue después del pacto de olivos es una secuencia de fragmentación en primer lugar en el justicialismo que aún permanece, aquel peronismo fragmentado de los años 90 lo siguió el peronismo fragmentado de Menem, Dualde y Kirchner a principios de los años 2000 y continúa hoy fragmentado en Cristina, Scioli y Massa, obviamente. Aquel radicalismo fragmentado que consigue colocar a De la Rúa como presidente, nunca pudo resolver sus problemas internos porque nunca hubo una elección interna entre Alfonsín y De la Rúa y De la Rúa con independencia también de sus problemas personales, no fue un presidente fuerte. Lo siguió un presidente también débil como fue Dualde, que era obviamente otra consecuencia más de la fragmentación de la Argentina. Y Néstor Kirchner en 2001 fue como el producto más acabado que arrojó este proceso de fragmentaciones que me da mil impresiones, arranca obviamente con el Pacto de Olivos. A partir de ahí las nociones clásicas de la política, por ejemplo, qué es ser oficialista o qué es ser opositor, empezaron a desdibujarse. Nos hemos preguntado durante estos años en la Argentina, che, ¿qué es la oposición? ¿Qué hacen los opositores? Están adentro. Ustedes fíjense que aún hoy no hay, uno no ve un enfrentamiento, obviamente, en el buen sentido de la palabra, político relevante entre los actores de la política, oficialistas y opositores. Los ve adentro. Uno observa claramente más severo el enfrentamiento entre Macri y Gabriela Michetti que entre Macri y Cristina. Uno imagina mucho más complicado el enfrentamiento entre Cristina, Scioli y Randazzo, por ejemplo, que entre Cristina y Massa. Uno ve a Massa enfrentado a problemas dramáticos adentro de su frente renovador, con sus principales aliados. Entonces, este fenómeno de las batallas campales para adentro, que nunca se zanjan para afuera, ha generado procesos muy interesantes de observar. Por ejemplo, el hecho de que el poder en Argentina se disputa a partir de que el presidente es electo, digamos, post De la Rúa para acá. De la Rúa perdió la pelea por el poder que arrancó cuando fue asignado presidente, porque llegó al poder débil. Kirchner arrancó la pelea por el poder y lo obtuvo en 2005, a diferencia de la Rúa que lo perdió en el 99, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Y mucha gente me pregunta cómo va a terminar la pelea por el poder en 2015. Yo les contesto de esa pelea, no termina en 2015, empieza en 2016, porque el próximo presidente va a llegar asignado por el mismo proceso, por un proceso de fragmentaciones y de debilidades que me parece tan visible. y tan relevante que lo convierto, creo yo, en el aspecto fundamental para explicar su derivación más relevante que ha sido justamente el populismo. Néstor Kirchner no era una persona ideológicamente formada, no era Alfonsín. Uno iba a la casa de Alfonsín, Magdalena puede probablemente ser testigo de esto, y había una biblioteca, ¿no es cierto?, con libros de Gramsci. O sea, Alfonsín leía a Gramsci, Alfonsín tenía una ideología, ¿no es cierto?, hasta ahí, ¿no es cierto? Todo lo que vino después es resultado de contextos, ¿no es cierto?, es decir, los políticos han estado gobernados por el contexto, no por las ideas. En ese sentido, me parece que el expresidente Kirchner encontró, se encontró con un peronismo completamente fragmentado, se encontró con el 22% de los votos, probablemente se le sume a eso un perfil personal adecuado para esto y se convirtió en un líder populista. Tal vez no tenía opción, habría que estudiar esto, si había alternativa al populismo en la Argentina en 2003, con un presidente absoluta y completamente débil, que no tenía equipo, que no tenía partido, que no tenía respaldo de su gente. La propensión de Kirchner por el tema de derechos humanos, por ejemplo, ¿fue una propensión sincera o fue una respuesta al peronismo bonaerense que no le daba su apoyo en 2005? Yo sospecho que sí, que fue esto último. Entonces, estos procesos fragmentados que generan líderes muy débiles, han encontrado en los Kirchner como respuesta para sobrevivir, el populismo. El populismo ha sido en este sentido una derivación de estos procesos débiles. Y me parece que esto que ha venido ocurriendo en la Argentina, esta idea de que el populismo es una manera de superar los procesos de debilidad política, ha sido un éxito. Un éxito tal que, si ustedes miran qué ha sido el kirchnerismo en estos años, ha sido una coalición. Las coaliciones, por lo general, se componen de personas que tienen ideas no contrapuestas, pero parecidas, con matices, que finalmente acuerdan, por ejemplo, como en Uruguay, ponele, una forma de gobierno. La coalición kirchnerista es una coalición formada por gente que tiene los recursos, que tiene la caja, y por los tipos que tienen los votos. Y el pensamiento entre unos y otros es completamente contrapuesto. Para poner un ejemplo de Scioli, por ejemplo, el ejemplo de Urtubey, el kirchnerismo tiene que recurrir a los Urtubey, que son los tipos que no piensan como los kirchneristas, para conseguir votos, porque los de la Cámara no consiguen votos. Entonces, esta coalición rarísima, que ha incluido gente que tiene los recursos del Estado, que los ha usado, obviamente, a mansalva, con un conjunto de personas que, obviamente, no piensan como ellos, que son severamente críticos de los procesos, conozco su pensamiento, digamos, y han funcionado juntos en un fenómeno realmente muy curioso de coalición política. Me da la impresión de que si lo que ha determinado el comportamiento de los kirchner ha sido la debilidad y las consecuencias siguientes que ha sido el populismo, me da la impresión de que lo que viene no es muy diferente. Yo pensaba, si cabe acá en los ejemplos contrafácticos, digamos, si Menem hubiera sido el presidente en el 2003 y Kirchner en los 90, ¿qué hubieran hecho cada uno de ellos? ¿No es cierto? Probablemente Menem se hubiera comportado exactamente igual que Kirchner y Kirchner exactamente igual que Menem. Porque finalmente lo que determina el comportamiento de los líderes políticos no son sus ideas, sino el contexto político, la arquitectura política con la que logran llegar al poder. Néstor, digamos, Fernando de la Rúa, Eduardo Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, han llegado al poder con arquitecturas políticas muy débiles y a diferencia de Dualde y de de la Rúa, los Kirchner encontraron la solución al problema de la debilidad. Han superado la debilidad con un populismo que ha llegado, bueno, hoy en día a proporciones realmente estrafalarias. Me da la impresión de que los eventuales próximos tres o cuatro presidentes de Argentina, Mauricio Macri, Sergio Massa, Daniel Scioli, Margarita Stolvista, el Florencio Randazzo, a quien le toque, les va a pasar lo mismo. Sus márgenes de maniobra van a ser muy escasos. Y la lucha por el poder en Argentina va a arrancar justamente cuando ellos se han decidido más presidentes. Y gobernar esas condiciones es muy complicado. Ustedes fíjense, por ejemplo, para ver un ejemplo interesante, el ejemplo uruguayo. El ejemplo uruguayo es fantástico porque uno mira cómo un gobierno, cómo se construye el poder antes de ocupar el gobierno. El presidente Mujica, por ejemplo, un presidente eventualmente radicalizado que estuvo 13 años en un aljibe, bueno, llega al poder como consecuencia de una coalición perfectamente armada con un vicepresidente que no piensa exactamente como él, que lo obliga a matizar su punto de vista. Al vicepresidente Astori lo obligó a no ser tan conservador. Y de alguna manera se volvieron un formato que funcionó razonablemente bien en comparación con el formato argentino. Y no tuvo problemas de gobernabilidad. Ni Mujica tuvo necesidad de volverse un líder populista de la magnitud de otros líderes populistas. Como el caso argentino o el caso venezolano. Me da la impresión de que lo que viene va a estar asignado más o menos por lo mismo, digamos, con la independencia de que probablemente Massa, Scioli, Macri, Margarita, etcétera, son personas por ahí más sensatas, más moderadas, más razonables, más equilibradas, hasta inclusive hasta más democráticas. Pero aún así van a estar asignados por el problema del poder, hasta que lo puedan resolver. En el caso de Kirchner les llevó algo más de dos años, ¿no es cierto? Va a ser lo mínimo que les va a llevar al próximo presidente, que va a tener más remedio que lidiar con un problema muy serio, que también tiene que ver con el populismo, que es la sociedad argentina. Yo me acordaba, siendo que acá estamos con un filósofo que excita mucho la historia, yo me acordaba de una cita de Tito Livio, que explicó la caída de Roma antes que ocurriera, obviamente, bajo el argumento de que la sociedad romana no toleraba ni sus vicios ni los remedios. Entonces, esta combinación de un poder débil en la Argentina y una sociedad que tiene problemas de tolerancia con los remedios, nos conduce lamentablemente a un esquema de gobierno extremadamente populista. Por lo tanto, mi impresión es que si nos preguntamos si los Kirchner han sido en estos años, también analizados por Jorge en su libro y en su diario y demás, han sido la causa, la consecuencia, me inclino a pensar que han sido, obviamente, apenas una consecuencia. Gracias.